Hola a todos y todas, hoy os traigo un nuevo haul de cositas variadas y bueno, por si me preguntáis, ya que no estáis acostumbrados a verme con los labios así con un poco toque pintado, me he puesto un gloss es este de Essence del Triple K Shine y podéis ver aquí que ese Rissing está en el número 4 se ve bastante bien el tono, es bastante natural y bueno, lo primero de todas las cositas variadas que he comprado ha sido este, que es un ambientador de olor, de perfume, de frutos rojos como podéis ver ahí, dice que dura más de 45 días, de calidad premium que trae 30ml, me costó 1,50€ y bueno, ya lo tengo montado aquí para que veáis como es sería este y bueno, para todos, no me dio tiempo a enseñaros la primera entrega de esto es de montar un dinosaurio de 1,90€ aproximadamente valía 3,95€ la segunda entrega y nos trae, como podéis ver ahí, el paladar, los dientes del paladar la piel del cráneo derecha y un fascículo y lo estoy coleccionando bueno, en tiendas casa me he comprado esta especie de cajita o no sé cómo llamarlo donde pone aquí monedas creo que podéis bien ver bien la forma y bueno, es una cajita creo que podéis ver ahí que he metido ya moneditas lo sabía también de llaves pero creo que no había más tamaños y este exactamente que saco las monedas costó 3,59€ creo que lo podéis ver ahí bueno, también me he cogido el primer número de una colección que se llama enganchate al ganchillo yo siempre me ha gustado muchísimo el tema de las manualidades en el sentido de coser de hecho, me encanta el punto de cruz y se me da bastante bien aunque no lo hago todo lo a menudo que quisiera pero bueno, he comprado el primer número de esta colección que valía un euro y nos traía, bueno, publicidades varias para reservarlo en un punto de venta para reservarlo que te llegue a casa, etcétera también nos llegaba esta especie de presentación de la colección en sí y nos llegaba el número uno que es en el que te enseñé a introducirte en el punto de cruz y te enseñé para empezar a hacer una manta a ver si os la puedo enseñar esa es la manta que nos va a ir enseñando paso a paso aunque bueno, también nos dice otros truquitos para hacer cuellos y demás nos traía un este hilo que es así en este tono blanco este en este tono verde y nos traía un ganchillo en sí de 4,5 milímetros lo podéis ver escrito aquí, creo, sí y todo por un euro bueno, os enseño tres cositas más lo primero de todo este estuche lo podéis ver con este diseño tiene esta cremallera aquí y bueno, lo compré en un bazar japonés bueno, japonés-chino me costó 2 euros luego también compré esta grapadora así en este tono que me costó 3 euros y como no tenía grapas pues compré dos paquetes de grapas de 24,6 y me costó 1,50 euros y bueno, hasta aquí el haul de cositas variadas como siempre, espero que os haya gustado que le deis a me gusta os suscribáis a mi canal y lo compartáis en todas vuestras redes sociales y muchísimas gracias por estar ahí